¡Buenos días amigos! Estamos en la Ciudad de México aquí con La Raza. Estamos con Daniela, Sasha y Joel. Hoy vamos a empezar el día desayunando, ordené unas pizzas. Son como las 7 de la mañana y me vale madre, pero no hay pedo. Sieron las pirámides, vamos a ir a muchos lugares, vamos a conocer. Tenemos otro día más, a ver qué pasa. Nos la pasamos bien, así que los miramos allá. ¡Hemos llegado amigos! Estamos en las pirámides de aquí de la Ciudad de México. Las asistentes ya volaron, ya se pelaron por allá. El man y mi hija está comprando churros, tiene hambre. Él no puede ir a ningún lugar sin comer. No lo entiendo, estamos a dieta, pero tenemos que comer. Así que ahorita vamos para adentro, ahí nos miramos. Ok, estamos aquí amigos, miren las pirámides. ¿Quieres salir en la intro? Están hablando señor, ¿qué pasó? No, no se escuchan. Queremos entrevistar a ti, para nuestro canal de YouTube. ¡Oh, Dios mío! ¡Tu promo code! ¡Tienen miedo a la riatota! Estamos en vivo, estamos en vivo. ¿Qué hacemos, güey? ¿Qué quieres así? ¡Ay, cabrón! ¿Qué pedo es con esto, güey? ¡Déjame a la verga! No quiero llevar esto más. ¡Tú te vas a ir a la frontera! ¡Fucking frontera! ¿Qué pasó, qué hizo? ¿Qué te quedó así? Güey, me regresó esta madre, el drone. ¿La mandamos a un hostal? La mandamos a un hostal, güey. Hay que se quede. No me respetan, güey. No me respetan. ¡Córrelo, güey! No graba tus mamadas, güey. Ya sé, nos estás grabando. Ya llevamos como 20 horas, güey. Diciendo puras mamás y no graba nada. No graba nada, ¿verdad? Asistente, ¿dónde está? ¡Pichas morras! ¡Dale merga! ¡Dale merga a todos, güey! ¡Ya córrelos, güey! ¡Ya qué con su bolsa de ella! ¡Ah, te puse a cargar tu drone, güey! ¡Sí, güey! ¡Qué vieja! ¡Pinche morra! La voy a correr. Tenemos dificultades ahorita mentales. El Manny compra pendejadas. Puras cosas piratas. Piensa que todavía está en Hong Kong. ¿Qué dice aquí, Rodio? Ya, ya, ya lo reglé. Así que cada otro clip que estamos grabando... No sé por qué está fallando el micrófono. La que siempre me pasa... Hemos llegado a la pirámide de Manny, mijas. ¡Túpido! Este güey que está aquí está medio... ¡Despacio! No me gusta hacer palabras malas porque yo soy decente. Pero ahí tenemos la asistente ahí, muy bonita, tomándose selfies. ¡Hola! ¡Dame en Snapchat! ¡Esa es la nueva asistente! ¡La otra ya la corrimos a la madre! Amigos, estamos aquí en la Ciudad de México, en las Pirámides del Sol. Estamos mandando unos shout-outs. Shout-out para Alan Hernández, Ociel de California, Andrea de San Diego, Jorge Alberto y Sarah Hawley. Los queremos mucho, los amamos, we love you guys. Fucking shout-out, big hugs, kisses, fucking drugs for everybody. Suscríbete al canal, you'll get a t-shirt. And then you'll get to meet the assistant, personally. And then the manager, and then... ¿Tú quién eres, güey? ¡Suelte de la puta! ¡Perdón, ya me voy! ¡Chau! Así que aquí estamos, nos vamos al siguiente lugar. Creo que vamos a ir a las canoas. ¿A dónde verles quiere decir, güey? Oh, quieren comer. Que tienen trozos de carne, así. El mani tiene hambre en un trozote. Yo me voy de aquí, güey. Hay gente rara en la Virgen. Muchos paraguos en la Virgen. ¿Qué dice cave en español? Cueva. Cueva. Me encantan las cuevas. La gruta no. Que es una cava que sirve c***o. 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 En un plato. Todo por favor. ¡Perdón! 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 Hola, ¿cómo están? ¿Quieren mandar saludos a alguien? Saludos a mi mamá. Saludos a la mamá. Así que estamos aquí en la gruta, siguiendo a estas muchachas, porque estamos perdidos. ¿Sí, sabes? ¿Podemos? Eh, con los muchachos. Ok, con los muchachos. Nos miramos adentro, amigos. Hemos llegado a la gruta, amigos. Miren esto. Esto. Hemos llegado a la gruta, amigos. Quiero enseñarles la entrada. Aquí vamos a entrar a la... ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? Hola. ¡Viva! Hola, yo soy la estrella. ¿Cómo estás? Adelante, por favor. Bienvenidos. Vamos a ir a comer. Let's go. Vamos, vamos, vamos. Ahorita vamos a ordenar la comida, amigos. Estamos aquí esperando en la gruta con el grupo. Estos locos, el Manny, las asistentes que valen pa' madre, ya las vamos a correr. Se portan mal. No piensen en el resto del mundo, en los fans. No entiendo. Yo estoy aquí para la experiencia. La experiencia. La experiencia. La experiencia. Yo también. Es la primera vez que ha visto algo así. Estoy confundido. Un poco... Un poco loco. No sé qué sentir, si me gusta, si no me gusta, pero... Ahí me dicen. Gracias. ¿Una orden de panuchos? No, que son panuchos. Son unas tortillitas con una cama de frijol con cochinita pibir. Para ver. O para tocar, o qué decir. Para ver. Excelente. A la verga. A la verga. Una ensaladota en el menú. Miren. A la verga. A la verga. Así que hemos estado comiendo aquí todos los compas, todos los amigos, todos los asistentes. Nadie te respeta, güey. Nadie me respeta. Se la pasan hablando del tijerazo. ¿Qué madres es el tijerazo? ¿Tú sabes? ¿Tú has experimentado el tijerazo? No. Yo ni hablo en inglés. No. No entiende. Ustedes sí. Déjame enseñarles. Haz de cuenta. Aquí está una tijera, aquí está la otra. ¡Hija! 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 Del tijerazo! So... I just found out, guys, that... Daniela's fucking blind. She's been accidentally giving me the ass, cause she's blind. I'm kidding. No, Daniela no puede ver, Yo estoy legalmente blindado ¿Legalmente? ¿Qué significa que puedes ser blindado? ¿Legalmente? ¿Qué significa que puedes ser blindado? Nosotros somos mierda chicos Nosotros somos mierda Manny hijas, ¿tú qué opinas de esto? Me dije, no A huevo hijos de su puta madre Lo vamos a hacer Yo me largo Esta la vela de la gruta Vamos a poner la vela Ayer de que su lado En la semana de renovación Así que ya tenemos la vela amigos La vamos a llevar Es la tradición de aquí de la gruta Esa es la vela amigos Creo que es una tradición ¡Ah f**k! Esta es la vela ¡Estando por ti! a'haa aah aah oooooh aah take your way take your way out baby me and Ned it's fucking cool guys check it out the little candle really cool spot to put it let's put it right here guys we put our candle love what the fuck boys Amigos, ¿dónde están? Aquí nos estamos esperando a todos Miren, queremos esta bebida para compartir con todos El Bunny Dijas, mirenlo No seas borracho, Bunny ¡Vame a la verga! ¡Guys, check!